Uribe augura qué pasará con el sistema de salud tras intervención de Petro. Se verán los efectos de la estatización. La intervención de la Superintendencia de Salud, EPS Sánitas y Nueva APS ahondó aún más la crisis del sistema de salud colombiano. Tanto así que el expresidente Álvaro Uribe fue claro en decir que no tardará mucho para que se vean los efectos de la estatización, haciendo referencia a los coletazos que sufrirá tras la abrupta intervención del gobierno del presidente Gustavo Petro por medio del órgano de vigilancia y control. Esa intervención, una decisión que muchos expertos han catalogado como antidemocrática tras el fracaso de la reforma a la salud, para el exmandatario es una jugada del gobierno Petro que, en lugar de resolver los problemas económicos del sistema, se dio a la tarea de destruirlo. Como si fuera poco a la crítica, situación se sumó a la solicitud de compensar a la Supersalud de que su EPS sea liquidada de manera voluntaria por crisis financiera. Al respecto, Uribe dijo que si a compensar caja y compensación seria no le alcanzan los recursos para prestar los servicios de salud, comprensible que no le alcancen a otras EPS también serias. Menos le alcanzarán los recursos a un sistema estatizado. Para el ex presidente Uribe, que augura que pasará con un sistema de salud es claro que se irá en picada. No alcanzarán los recursos y los más perjudicados serán los colombianos.